Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a tratar aspectos fundamentales en nuestra tarea de elaborar buenos planes de desarrollo, objetivo fundamental para lograr bienestar para la población. El objeto del desarrollo son las personas, es su progreso, es cómo logramos avanzar hacia unas metas que nos fijamos. Los objetivos de desarrollo del milenio que fueron establecidos una década atrás, que precisamente en el año 2015 vamos a tomar lección de qué logramos y qué alcanzamos, y ya tenemos muy buenas pistas de muchos avances que consiguieron los países y que conseguimos aquí en Colombia y en los territorios, van a dar paso a otra agenda igualmente importante con todos los aprendizajes derivados de la anterior, con una meta al 2030. Se trata de lo que conocemos como la agenda post-2015 o también conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de lograr el desarrollo en unas condiciones de progreso social, de inclusión de todas las personas y de sostenibilidad, de respeto por el planeta. En primer lugar, déjenme referirme a un documento reciente del Secretario General de Naciones Unidas sobre las metas del 2030. Él menciona varios hitos que vamos a tratar y vamos a profundizar en esta unidad. Uno es el tema del envejecimiento. Somos un mundo que envejece, que envejece positivamente, digamoslo de esa manera, porque envejece debido a que hemos prolongado la expectativa de vida de las personas. Ese es uno de los aspectos que trataremos acá. El otro es el de la urbanización. Crecientemente, las personas deciden migrar a las ciudades y vivir en territorios urbanos, en territorios en donde hay mayor densidad de la población. Allí los desafíos son enormes en cuanto a provisión de los diferentes servicios, en cuanto a ofrecer a todos una actividad productiva, el desarrollo de su generación de ingresos, de satisfacción de necesidades, es mucho más difícil plantear retos adicionales las grandes aglomeraciones. Y las ciudades pequeñas también tienen sus particularidades que requieren tratarse. Y por último, el tercer hito hace precisamente relación a los temas de migración. Nunca, como en esta época, es posible que la gente se desplace de países, de regiones, al interior de las ciudades, dentro de la misma ciudad. Y eso también plantea necesidad de conocer esos movimientos para formular bien las opciones de desarrollo. Hoy, esta unidad va a tratar esos temas relacionados, no solamente con las agendas nacionales y locales que se vienen construyendo desde hace algunos años, sino también con las agendas más internacionales en las cuales se han puesto de acuerdo los diferentes países. Se trata de mirar los temas demográficos, algunos aspectos importantes, cuánto crece la población, cómo cambia su estructura, cuántos niños nacen, cuántas personas mueren, cuáles son las causas de sus muertes, cómo podemos tener presentes todos esos indicadores, cómo migran las personas. En últimas, fíjense que la pregunta central para una autoridad local, para aquella autoridad local de planeación es ¿a cuántas personas debo proveerles tal servicio? ¿Cómo debo garantizar que, no solamente cuando hay provisión pública, sino también cuando el sector privado acomete esa provisión de servicios, trátese de educación, de salud o incluso de vías, de rutas, de alternativas de TICS, ¿a cuántos es que yo debo brindarles eso? Y eso va a depender de las estructuras de edades, del nivel de educación de la población, del proceso mismo de envejecimiento, de sus actividades económicas. Entonces, son temas relevantes los de la demografía para tratar. Y a su vez, simultáneamente, eso nos lleva a tratar el tema de los servicios, de los servicios que requiere esa población. Algunos básicos y fundamentales que nuestra Constitución garantiza. Agua, alcantarillado, saneamiento, energía, pero acompañados hoy, no solamente de los accesos, de las coberturas en las cuales hemos insistido tanto en el país en los últimos años, especialmente a partir de la Constitución del 91, sino también en temas de calidad. Yo creo que el tema fundamental de hoy, la agenda fundamental de las nuevas administraciones en el futuro, es cómo mejoramos. Hoy hemos hecho grandes avances en materia de coberturas de servicios públicos. Cuando miramos los censos que se realizaron en el 65, en el 73, en el 85, en el 93, y ahora más recientemente el último del que tenemos datos, el del 2005, vemos inmensos progresos. Las coberturas hoy se aproximan, cuando no es que sobrepasan el 90% en el promedio en el país, y en las áreas urbanas son prácticamente del 100%. Sin embargo, esos promedios esconden tremendas heterogeneidades que hay en el país, entre municipios que todavía no lo han logrado, que tienen coberturas aún del 70, del 60%, y que aún a su interior, en las áreas rurales, existe un desafío colosal para lograr atraer y cerrar esas brechas. Uno de los objetivos fundamentales que plantea el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un Nuevo País, que será nuestra carta de navegación entre el 2014, que acaba de pasar, y el 2018, en donde ustedes, mandatarios locales, equipos de gobierno, van a estar trabajando, exigirá ponernos como meta central cómo cerrar esas brechas en materia de inclusión, en materia de coberturas de servicios públicos con calidad. Entonces, esa es nuestra tarea en esta unidad, mirar qué herramientas, de qué herramientas disponemos, que vienen de la demografía, que vienen del análisis de encuestas, que vienen de los casos exitosos de otros países, para elaborar nuestras propias metas y nuestros propios planes a nivel de nuestro territorio. Vamos a adentrarnos, entonces, a los temas de la población, a la demografía como una herramienta fundamental del planificador. ¿Por qué es importante la demografía? ¿Y qué aspectos son importantes? ¿Qué nos dice la demografía? Entonces, nos va a hablar del tamaño de la población, nos va a hablar de su distribución en el espacio, está concentrada en una o en varias ciudades, o existen territorios dispersos. Me va a decir también, cómo está compuesta, es mayoritariamente de gente adulta, que pasa la edad madura, o es fundamentalmente de niños y jóvenes, o de personas en edad activa. Esa dinámica, que está afectada también por los fenómenos de producción, por las actividades económicas que emprende la población, ¿qué efectos tiene eso para la planificación? Esas son un poco las preguntas que debemos respondernos al inicio de un ejercicio de planificación en cualquier territorio en que nos ubiquemos. Para ello, utilizamos diferentes herramientas. Entre esas herramientas, las fundamentales son los censos de población, los censos referidos a la totalidad de la población que habita un territorio. Estos censos son ejercicios muy costosos, que emplean una gran batería de personas, indagando condiciones de la población. Se realizan no con tanta frecuencia. Los países han acordado hacerlos cada 10 años, generalmente los números que terminan en cero, 2000, 2010, 2020. Colombia no ha seguido esta regla, lo hizo los últimos, hizo uno en el año 85, otro en el año 93, el más reciente en el 2005, y está preparándose para realizar uno el año próximo. Así es que hacia el 2017 contaremos con esa información. Además de los censos, tenemos las estadísticas vitales. ¿Cuántos niños nacen? ¿Cuántas personas mueren? También son muy importantes y en esas estadísticas, y en su recolección, en su fiabilidad, en su rigurosidad, juegan un papel muy importante las entidades territoriales, los organismos responsables de levantarlas. Porque tanto los nacimientos, como las defunciones, y las migraciones, nos permiten estimar, estimar cuánta es la población que existe en un territorio, en un momento determinado. Sin esa información es muy difícil establecer el conjunto de políticas que queremos realizar para alcanzar ciertos objetivos. Políticas de tipo educativo, de tipo de formación, inversiones particulares, cuántas personas van a requerir empleo, cuántas son hombres, cuántas son mujeres, o los niños de que se están enfermando, qué planes especiales de salud pública debo tener, o cuántas personas mayores viven con sus familias, cuántas requieren protección, cuántas cuentan con mecanismos de jubilación que permitan. Toda esa información es realmente importante. Aquella que es de más difícil acceso son las migraciones. No tenemos los operativos, sobre todo cuando son internas, es difícil saber hacia dónde se mueve la población. Y es aún más difícil cuando, como en el caso de nuestro país, hay fenómenos de violencia asociados, en no pocos casos, a esas migraciones. Fíjense que, cuando se sale al exterior, se lleva un registro de qué personas salen, entonces es la migración internacional, se recoge mucho más fácilmente y se tiene conocimiento. Pero cuando la población se mueve al interior del territorio, no sabemos si se fue para el municipio vecino, si se fue temporalmente a trabajar en algún otro sitio, si fue a visitar algún pariente y luego va a volver. Todos esos fenómenos es necesario conocerlos para determinar exactamente a qué población va dirigido lo que estamos planeando hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ejecutar y no solamente para saber, sino qué metas vamos a alcanzar para esa población. Fíjense bien que la población que tiene una edad, cuando ustedes inician a planificar, va a tener cuatro años más cuando termina su ejercicio de planificación. Eso que está inscrito, que está implícito en lo que hacemos, requiere de cuidado para lograr los objetivos. Hay varios conceptos que es necesario conocer y manejar, las tasas de natalidad, de mortalidad, de migración, generalmente estas tasas se refieren a mil habitantes. Se comete un error corriente cuando hablamos de porcentajes, en realidad son cuántos nacen de cada mil habitantes de un territorio, cuántas mueren de cada mil habitantes de un territorio. Y hay dos conceptos fundamentales, el de transición demográfica y el de bono demográfico, que miraremos más adelante para el caso especialmente colombiano, pero que tiene una relevancia fundamental. La transición demográfica la sufren todas las sociedades, pero en distintos plazos. Es el fenómeno, esa transición por el cual pasamos de altas tasas de natalidad y de mortalidad a bajas tasas de natalidad y de mortalidad. Las de natalidad se producen, las bajas tasas de natalidad o ese tránsito hacia bajas tasas de natalidad se producen por un cambio en la fecundidad de las mujeres, de cuántos hijos tienen esas mujeres en su edad reproductiva. ¿Por qué? Porque hoy se ocupan de labores, de trabajo, salen de su casa, ya no pueden, como en otros tiempos, dedicarse exclusivamente a labores de cuidado. Eso ha hecho bajar la fecundidad y por eso tenemos más bajas tasas de natalidad. A ello se han sumado los progresos que hemos tenido en combatir enfermedades infecciosas de todo tipo que ha prolongado la vida de las personas. Entonces, eso conjuga fenómenos económicos y sociales, progresos de las sociedades a transición demográfica. En las sociedades del viejo mundo, tomó siglos esa transición demográfica. En las regiones latinoamericanas y en particular en Colombia, esa transición ha tomado menos tiempo. Lo hemos recorrido en un espacio de 60, 70 años en que tenemos hoy tasas de nacimientos y de mortalidad que se aproximan a los de países desarrollados. Ese es el primer concepto. El segundo es el de bono demográfico, también llamado ventana de oportunidad o ventana demográfica. Es un periodo que tiene algunos años de vigencia en el cual se presenta una gran importancia, un gran peso dentro del total de la población de aquella entre 15 y 65 años. ¿Por qué esa edad? Porque esas son las edades activas de la población. Sí, es un periodo en el que todavía no se presentan altas tasas de envejecimiento pero ya dejaron de nacer muchos niños y tenemos un periodo grande, un momento importante en el cual esas personas activas se han recibido un proceso de formación, de educación, de inversión en su capital humano que puede aportar grandes elementos a la sociedad. Vamos a utilizar el caso de Colombia para ilustrar algunos de los conceptos demográficos que estuvimos analizando. En primer lugar, Colombia tuvo una población cercana a 12 millones de habitantes en 1950 y hoy en el 2015 se estima que nos estamos aproximando a los 50 millones con más de 49. Es decir, la población se multiplicó por cuatro en estos cerca de 65 años. Un fenómeno así no volverá a ocurrir. Las proyecciones de población que proyectan nacimientos, defunciones, migraciones, dan cuenta de que la población no llegará sino a multiplicaremos el valor de hoy por 1.3. Es decir, no vamos a tener un crecimiento poblacional como el que se dio en los últimos años. Ese concepto que hemos llamado transición demográfica le tomó a Colombia cerca de 60 años, lo que para otros tomó algo más de un siglo en llevarlo a cabo. Y dejó para Colombia algunas consecuencias que no se diferencian profundamente de las de otros países de la región. Y fue en primer lugar un país más urbano con población predominantemente asentada en las zonas más densamente pobladas, pero en Colombia con la característica de que la población rural sigue siendo muy importante. Otra de las consecuencias de esos cambios demográficos, de los cambios que denominan los expertos cambios en las pirámides poblacionales, que no son otra cosa que los pesos que tienen cada rango de edad en la estructura de población, dejó a Colombia otras consecuencias. Una de ellas es que el tamaño de los hogares se redujo. Los demógrafos han estimado que hacia 1950 el tamaño promedio de las familias era superior a 5.3 por hogar, mientras que hoy los cálculos recientes dan cuenta de 3.9, 3.8 personas por hogar. Eso plantea realidades muy distintas que es necesario tener en cuenta para planificar la provisión de servicios. además existen diferencias de esos promedios por las diferentes zonas del país. Colombia es un país heterogéneo que tiene características muy particulares en sus zonas costeras, en sus zonas del interior, en las zonas más de la Amazonia o de la Orinoquia, en que esos tamaños de población difieren. No nos podemos quedar con los promedios para hacer las planificaciones sino tenemos que ir muy al detalle. Ahora, no solamente fue el tamaño de los hogares el que se redujo, también la forma como se agrupa, la forma como viven hoy las personas. Cada vez más son frecuentes los hogares monoparentales en donde viven la madre con los hijos que es el caso más frecuente o el padre con los hijos que también existe o incluso aún hoy hay hogares unipersonales es decir que se conforman de una sola persona que no comparte su vida con nadie y que tampoco tiene hijos. Esas transformaciones plantean desafíos muy grandes a la hora de brindar los servicios que requiere una población. En materia de envejecimiento también tenemos unos retos particulares en el caso del país. Nos acostumbramos y nos habituamos quizás a decir que Colombia era un país joven. Esa ya no es la realidad. Tenemos una población mayor de 65 años que es como el límite de edad que se considera para la población dependiente mayor que comienza a ser muy importante en la pirámide poblacional de representar menos de 5% del total de la población hace 10 años. Hoy el peso en la población se ha duplicado y se espera que siga creciendo el peso de la población adulta mayor. Otro concepto importante de entender es el de dependencia demográfica. Entendemos como dependientes demográficamente aquellos menores de 15 años o aquellos mayores de 65. Entonces podemos medir cuántos representan esas dos poblaciones, esos dos porcentajes de la población de la población que es activa o potencialmente activa. Y tenemos otros indicadores. Se estima que hoy por cada mayor de 65 años tenemos cerca de tres menores de 15 años. Por el contrario, después del 2030 tendremos casi un mayor de 65 años por cada menor de 15 años. Eso nos muestra los diferentes énfasis que debemos tener en política pública. La tarea de gobiernos, de agendas de desarrollo son muy importantes en ese terreno porque tenemos simultáneamente tareas hacia la población joven y hacia la población adulta. No hemos culminado de cerrar círculos virtuosos que se inician cuando el niño nace, cuando le damos una adecuada atención médica, nutricional, de educación, cuando cursa toda su escuela primaria, secundaria, superior y se inserta adecuadamente en el trabajo permitiendo generar su propio desarrollo y protegerse en su vejez y tenemos a su vez simultáneamente con esa tarea población que ya es mayor que se hace dependiente porque quizás no tuvo ese mismo círculo virtuoso con que contamos y esos fenómenos se agudizan particularmente en las zonas rurales, en las zonas más dispersas del país. Es por ello que tenemos una tarea fundamental de reconocer estas tendencias que nos van a llevar en particular a proveer de manera distinta los servicios es distinto plantearse los servicios para una población dispersa para una población que migra que tiene periodos de temporalidad para una población que permanece permanentemente en el territorio y que está agrupada esos desafíos son los que tienen todos los alcaldes todas las administraciones todos sus equipos de planificación hacia el futuro qué hacemos con todas estas herramientas para la planificación la que nos da la demografía la que nos da las estadísticas las que nos dan los otros casos es cómo podemos entonces nosotros ustedes son el primer grupo en esa carrera hacia el 2030 que tendrá unos objetivos específicos que seguir recordemos que no estamos solos en nuestro territorio que tenemos un plan nacional de desarrollo que acaba de ser aprobado para hasta el 2018 que se llama todos por un nuevo país que tiene tres metas específicas muy claras se quiere construir la senda para eliminar la pobreza extrema en el 2024 se quiere cerrar las brechas de ingreso que existen entre las distintas regiones del país y se quiere también reducir las diferencias en que los ciudadanos pueden disfrutar del acceso a bienes de calidad tanto en zonas urbanas grandes o pequeñas o medianas ciudades y en zonas rurales ese es un primer objetivo pero contamos también con toda la agenda post 2015 que debemos articular y que efectivamente este plan de desarrollo que acaba de ser aprobado es un plan que incorpora los objetivos de desarrollo sostenible en el área particular que nos ha correspondido tratar en esta unidad yo mencionaría el número 6 que se refiere a garantizar la disponibilidad de agua y su ordenamiento sostenible y el saneamiento para todos el 7 que garantiza el acceso a una energía asequible segura sostenible y moderna para todos el 9 que se refiere a construir infraestructura resiliente promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el 11 que pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos seguros resilientes y sostenibles voy a mencionar esos cuatro aunque tendría que ver con muchos los temas demográficos y de provisión de servicios de calidad que hemos tratado aquí estas dos agendas se articulan con sus propios planes de gobierno los planes de gobierno que han realizado los mandatarios locales se van a articular con estas alternativas los propios propósitos para obtener metas en materia de vivienda en materia de acceso al agua potable al alcantarillado a estrategias particulares probablemente novedosas de cerrar esas brechas que existen aún al interior de sus mismos territorios contarán con una serie de políticas que se han diseñado en el gobierno central orientadas a tener ciudades amables sostenibles seguras que permitirán probablemente que sus territorios sean elegidos para construir soluciones de vivienda para las personas que más lo requieren o planes particulares de TIC el país ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por cerrar la brecha que tenemos en materia de acceso a las nuevas tecnologías de información para lograr que nuestras vocaciones productivas lo que sabemos hacer en cada territorio podamos encontrar esas salidas que le generen ingresos a la población de tal manera que yo llamaría es más bien a la articulación a la articulación de todas esas estrategias ya el desarrollo no lo concebimos más como una serie de sectores es más la concepción de desarrollo tiene que ver con un concepto integral en donde logramos toda la técnica que tenemos toda la participación que han hecho nuestras comunidades en expresar sus necesidades y toda esa lectura que han hecho los equipos de trabajo de las administraciones locales que van a hacer su plan de desarrollo para los próximos años deben expresarlo en opciones más concretas y viene a nuestra ayuda también las experiencias de otras administraciones concretamente Colombia Líder generó un premio a los mejores alcaldes y gobernadores del país en el 2011 viene a mi memoria el alcalde que ganó el premio de la categoría correspondiente a aquellos municipios con población inferior a 20.000 habitantes y lo ganó es el municipio de Nobsa y lo ganó porque se decidió desde inicios de su administración a dar el servicio de agua potable las 24 horas del día los habitantes de ese municipio solo tenían acceso 3 horas diarias los territorios son muy diferentes solo ustedes tienen el conocimiento fundamental de cuáles son las necesidades de su población y aquí tenemos definidas las metas internacionales nacionales locales y solo ustedes con estos elementos podrán llevar a sus territorios a lograr los objetivos que nos hemos planteado reducir la pobreza mejorar el bienestar de toda la población incluir a la población rural y a toda aquella población que no goza de los mismos beneficios bueno y llegamos al final de esta unidad que junto con las otras que se han preparado para este curso y con los materiales que se acompañan ustedes tendrán herramientas que fortalecerán su conocimiento y lograrán transformar las realidades locales en pos del desarrollo los invitamos a continuar y a utilizar todas estas herramientas diseñadas para ustedes www.oo.pea.co.uk